Entre el 5 y el 17 de julio el programa Anfitrión que la Junta de Andalucía dedica a las artes escénicas llenará de danza, música, flamenco, teatro y cine la Alcazaba de Almería. Un programa que contará con un total de siete espectáculos, siendo los más destacados el concierto de CENET el día 8 de julio y las dos actuaciones que el ballet flamenco de Andalucía tiene fijadas para los días 16 y 17 del mismo mes. Iniciamos el día 5 de julio, Anfitrión, la noche de Alcazaba, con el cuarteto formado por Carolina Fernández, Marta Robles y Alicia Grillo, con las migas, que presentan libres a banda completa. El día 6 de julio la compañía Pampam presenta el amo, una historia conmovedora, salpicada de humor sobre la necesidad de amar y los riesgos a los que eso nos expone. La gran novedad de este año es que por primera vez el Ayuntamiento se suma a este gran ciclo cultural, que además de promover la participación de artistas locales, como los almerienses Comprooro, quiere poner en valor el patrimonio andaluz. De ahí la elección de la Alcazaba como escenario privilegiado de esta programación. La sinergia de administración es redunda en una necesaria e importante inyección al tejido empresarial que se mueve en torno a las compañías de baile, de teatro, grupos, artistas, iluminación y todos los que hacen posible con su trabajo que nosotros podamos disfrutar de la música, de la danza, el teatro o el flamenco. Las entradas para los espectáculos del anfitrión tienen un coste de entre 10 y 15 euros. Además, la Filmoteca de Andalucía proyectará un ciclo dedicado a David Lynch entre el 28 de junio y el 3 de julio. En este caso, las entradas son gratuitas hasta completar las 400 butacas de aforo. Muchas gracias. ¿Está pronto?